de la ciudad de Antioquia. Escuchen este dato, en los últimos dos años, el departamento de Antioquia ha erradicado 300 veces la cantidad de cultivos ilícitos que tenía en las regiones. La resiembra se ha convertido en una plaga difícil de combatir. Las cifras, aunque deberían ser positivas, generan preocupación. En el año 2017, el departamento tenía identificadas 8.800 hectáreas de plantaciones ilegales y a la fecha, entre trabajo manual y defumigación, han sido erradicadas 28.000 hectáreas de coca. Es muy preocupante que uno, después de erradicar más de 300 veces lo que tenía, todavía sigamos teniendo coca. Aunque anteriormente las autoridades aseguraban que la resiembra era del 30%, hoy la cifra está por encima de ese panorama nacional. Seguimos mostrándole, no solo a Colombia, sino al mundo, que este tema es más complejo y que necesitamos más herramientas para erradicar la coca. Una de las peticiones hechas desde la Gobernación de Antioquia es poder contar con helicópteros para la fumigación directa de la hoja de coca. Antioquia Libre de Coca es un programa de la Gobernación de Antioquia elevado a política pública mediante la Ordenanza 39 de 2017 de la Asamblea Departamental. Así es Luis Horacio, su objetivo es liberar al territorio antioqueño de la esclavitud social que producen los cultivos ilícitos mediante programas de gobierno para avanzar y también garantizar la erradicación y la sustitución. El Departamento de Antioquia es ejemplo y se convirtió en el líder a nivel nacional en la lucha contra los cultivos ilícitos. Hoy Antioquia Libre de Coca, conjuntamente con nuestra fuerza pública y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se nos ha catalogado como el primer departamento desarticulador de estructuras criminales. Esta iniciativa es un referente nacional y está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Se construirá con el Ministerio de Defensa una política libre de coca, ya va a salir Córdoba libre de coca, Bolívar libre de coca, como estrategias piloto. De la mano con la policía, se tiene el que es catalogado como el mejor proyecto para luchar contra el microtráfico a nivel nacional. Pasemos a mirar en contexto las cifras en materia de erradicación de Antioquia libre de coca. Recordemos que esta política pública es integral. Hasta el 12 de mayo tenemos los siguientes números como balance de este 2019. Erradicación manual 5.327 hectáreas y por aspersión terrestre 1.442 hectáreas. Para un total erradicado y levantado voluntariamente en 2019 de 6.769,11 hectáreas. Las hectáreas levantadas de manera voluntaria en el Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos de uso ilícito y además verificadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen entre 2017 y 2018 están de la siguiente manera. En Briseño 548, en Cáceres 931, en Tarazá 1.043, a Norí 1.381 para un total de 3.903, Luis Horacio. De esta forma tenemos entonces que el total acumulado en hectáreas de los últimos tres años es en 2017, 7.154,25, en 2018, 14.043,53 y en este 2019, 6.769,11 para un gran total hasta el 12 de mayo de este año de 27.966,89 hectáreas. Es importante además mencionar que este programa más que una estrategia para erradicar los cultivos ilícitos es una atención integral, acompañada de proyectos y recursos para el desarrollo de los campesinos y también de la población antioqueña. De las siete líneas que lo componen, seis son de ámbito social. Le llamamos de un palo de coca y queremos cambiarlo por un palo de capao. Esto es gracias a las líneas sociales que son Una, competitividad e infraestructura. Dos, la nueva ruralidad. Tres, equidad y movilidad social. Cuatro, sostenibilidad ambiental. Cinco, seguridad, justicia y derechos humanos. Y la sexta, paz y posconflicto. La administración departamental ha invertido hasta el momento más de 115 mil millones de pesos en los nueve municipios que impactan la política pública Antioquia Libre de Coca. Se realizan intervenciones en escuelas y de ahí que se fortalezca el trabajo social con los niños. Una de las actividades se llamó Libres y Felices. Los niños llegaron contando cuánta historia vieron y con la mente abierta que era la idea como de generar espacios de que ellos vuelen, sueñen, se apoderen, se empoderen de sus comunidades para que se den cuenta que hay otras formas de vida. Desde Antioquia Libre de Coca se impulsan obras como Placahuellas y también proyectos productivos como siembra de cacao y pisciculas. Veamos el caso del oriente antioqueño donde cientos de familias del municipio de San Francisco decidieron dejar a un lado los cultivos de coca y dedicarse a sembrar esperanza con productos lícitos y tradicionales como el café, el maíz y el cacao. Yo salí a trabajar, yo salí a raspar y me rendí igual que un varón. Nancy recuerda los días en que la coca hacía parte de la cotidianidad de San Francisco y aunque reconoce que no fue fácil sustituir esos cultivos por café, maíz o cacao, hoy vive tranquila sin temer a las autoridades. Hubieron partes que llegaban la gente a correr, muchos los cogían, muchos pagaron cárcel. ¿Y ahora? No, ahora todo es tranquilo, gracias a Dios. O sea, uno al principio pensaba muchas cosas cuando erradicaron, pero ya no. Al erradicar los cultivos de coca disminuyó la criminalidad en el municipio de San Francisco. En cuanto a la seguridad, sí, tenemos partes, pues, completo en todo el territorio de que no hay ninguna eventualidad que pueda alterar el orden público. Cientos de familias de la zona decidieron seguir el camino de la legalidad, al igual que Nancy, quien ahora vive con su esposo y dos hijos en la tranquilidad de su finca, cosechando especialmente cacao. ¡Gracias!